Tiene a mi mente fatal recuerdo de aquellos días Cuando mi vida vagaba lejos de mi señor Muchos engaños y sin sabores falsa alegría Cuando vivía lejos de Cristo, lejos de Dios Ahora soy feliz con Él Y no deseo regresar Los años que sin Dios pagué No los quiero ni recordar Yo quiero serle siempre fiel Pues grande salvación me dio Y sé que reinaré con Él Al fin de esta dispensación Música De cuantas cosas se priva el hombre que no ha entendido Música Que nunca ha oído lo que concierne a la salvación Música Es cuando todos a el Evangelio ya hemos creído Música Entonces Cristo nos proporciona la salvación Música 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 Ahora soy feliz con Él Música Música Y no deseo regresar Música Música Los años que sin Dios pagué Música Música No los quiero ni recordar Música Yo quiero serle siempre fiel Música Música Pues grande salvación me dio Música Música Y sé que reinaré con Él Música Música Al fin de esta dispensación Música 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 Música